¿Cuál es el resultado de la paz? Muchos no confían en nosotros, pero nosotros sabíamos que en este partido nos jugamos con un rival directo, pues no hay que ir ahora paso a paso, empezar primero en León de Huancos y después en Estudiantes. ¿Te dice algo que después de 32 años se gana en La Paz? Bueno, contento, creo que estamos rompiendo algunos, el año pasado también ganamos en Cusco y ahora vamos por ese camino. Pide que te haga un monumento. Cuando los reciben, como los reciben, ¿no? Bueno, contento, ¿no? Contento seguro hace tiempo que la Alianza no va nada afuera, contento con el procedimiento y podemos el día domingo y después el día jueves seguir con la escarracha para bailar la alegría en el Chávez. ¿Qué tan real son las imágenes que nos muestra la televisión cuando termina el partido y sientes quebrarte por lo que han conseguido ahí? No, con tranquilidad, con tranquilidad. Son solo, solamente son partidos, hemos ganado, todos los faltan, quedan 5, hay que ir con calma, ¿no? Todavía tenemos que seguir remostrando y el día jueves es una linda oportunidad con los estudiantes para ratificar lo que hicimos en Bolívar. Te lo decías porque no es un triunfo habitual, ¿no? Sí, claro, de repente muy pocos pensaban, tú mismo, ustedes, pocos creían que nosotros íbamos a ganar allá. Sé que sea realista, pero nosotros estábamos con la realidad bien puesta. Habíamos hecho una buena pretemporada, una buena tributación en la equipa y eso creo que el esfuerzo del todo sirvió para ganar el día ayer. ¿Que a nivel internacional te elijan como la figura de la cancha que te deja? Tranquilidad, creo que el esfuerzo de todos mis compañeros estuvieron a la altura y bueno, tranquilo, yo solamente estoy para colaborar con la institución. Salomón, ¿saltiste que se te complicó el partido con el penal? Sabíamos que faltaba poco, ¿no? Llegaron 3 o 4 minutos, teníamos que estar concentrados. Ahora da para ilusionar, Salomón. Ahora da para ilusionar, ¿no? Hay que ir paso a paso, no hemos ganado nada todavía. Seguramente nos quedan 5 finales, hemos dado un paso importante, pero tenemos que seguir trabajando. Entre tú y José Carlos se eligió la figura. La figura fueron todos mis compañeros, creo yo, ¿no? Porque todos estuvimos a la altura del mismo año. Nosotros nos quedamos en la temporada, así que nada. ¿Qué fue lo más difícil partido? La altura, la altura. ¿Ya? Buenas tardes, gracias. La premisa se sentía muy difícil, así que no se tuvimos a contratar eso. ¿Es verdad que a NECA le afectó bastante bien? ¿Por ello no salió titulada, quizás? ¿O no, 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 nada, nada. Bueno, todos los 20 jugadores que tuvimos allá tuvimos actos para apuntar el partido. Lástima que no salió en el listado. ¿Son conscientes que ilusionan con ese triunfo? Sí, sí, sí. Sabemos que con ese triunfo que hemos logrado allá, los hinchas se habían ilusionado bastante. Pero nada, aquí paso a paso, otra partida, otra partida y a ver cómo juegan. ¿Por qué? Gracias.